No uso el nero, uso el gris de paine, porque el nero es porca troppo, es bello el nero si, trabajar con el nero es muy bonito para hacer otra cosa, pero por la acuarela que hago yo no es porca troppo, esto para mí no, no lo haré. ¡Se te va a dar! ¡Escola! Vamos a ver. 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 Vamos a ver.